Hola, en esta unidad vamos a aprender a elaborar un plan operativo anual a través de la herramienta de ofimática Excel. Para ello, partiremos de la plantilla que irá incluida en las instrucciones correspondientes. También la podéis descargar a través del portal de recursos de la Acción Educativa Exterior. Una vez abierta dicha plantilla, que es un documento Excel como el que veis en pantalla, tenemos diferentes campos a completar. Empezando de arriba a abajo, tenemos el título, que es el plan operativo anual, en el cual únicamente deberemos completar cuál es el país o el ámbito geográfico de dicha consejería. Para ello, hacemos un doble clic en la celda correspondiente y escribiríamos el país o ámbito correspondiente. La siguiente celda a la que nos debemos enfrentar es a la del entorno educativo. El entorno educativo sirve para que conozcamos bien desde servicios centrales el contexto del plan operativo anual. En este caso, como veis, se trata de una celda limitada a mil caracteres, por lo tanto, deberéis ser concisos e ir al grano de lo que se pide en esta celda. De forma análoga, tenemos la celda de los objetivos estratégicos. Como bien sabéis, el plan operativo anual aglutina todas aquellas actividades destinadas a difundir la lengua y cultura española en el ámbito correspondiente y que a su vez se vinculan con diferentes objetivos objetivos estratégicos, que son los objetivos que responden al plan estratégico global de dicha consejería. Por tanto, aquí deberemos enumerar, empezando por OE1 hasta OEN, los diferentes objetivos estratégicos que van a servir de referencia para cada una de las siguientes actividades que definiremos a continuación. Una vez tenemos claro cuál es la consejería, cuál es su entorno educativo y cuáles son los objetivos estratégicos para el año siguiente, ya podemos pasar a la tabla inferior donde definiremos los diferentes aspectos de todas las actividades vinculadas. Como veis, se trata de una sencilla tabla con diferentes columnas a completar. La primera de ellas es el país. El país sirve de referencia sobre todo para aquellas consejerías cuyo ámbito geográfico abarca más de un país. El objetivo, que simplemente tendrá que incluir el código correspondiente a cada uno de los códigos estratégicos que hayamos definido de forma previa. El ID es simplemente un identificador de la actividad que irá de 1 a N. Y a continuación tendremos el tipo de actividad. El tipo de actividad es un desplegable que hay que pinchar simplemente en el botoncito derecho dentro de la celda para escoger qué tipo de actividad. En este caso es un ejemplo ficticio, tendríamos que es un congreso. A continuación debemos definir cuál es el título de esa actividad o temática. Debe ser una definición breve y muy concisa. En la descripción nos podemos explayar más e incluir todos los detalles de dicha actividad. El lugar es tan sencillo como indicar la ubicación donde se celebra dicha actividad, lugar o lugares. Las fechas en las cuales se va a llevar a cabo esa actividad. La duración, que a su vez es otro desplegable, que puede ser de un día, dos, tres, cuatro o más de cuatro días. Y luego tendremos los KPIs o los indicadores de rendimiento, que nos da una idea del éxito o no de esa actividad. Tendríamos por un lado la participación anterior, que esta celda es opcional y únicamente se deberá completar en el caso de que la actividad sea repetida respecto al año anterior. La participación prevista para el año siguiente. Y ya pasaríamos a los datos económicos. En primer lugar debemos añadir el coste total de la actividad. El coste total parte de lo que tenemos que financiar desde servicios centrales, pero también puede incluir otras financiaciones externas. Por tanto, el coste total siempre va a ser mayor o igual al coste a financiar. El financiable es el que financiamos desde servicios centrales y, por tanto, el dinero que estéis solicitando. Este dinero se dividirá en diferentes gastos, que a su vez se deben vincular a un concepto presupuestario según la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Como veis, son desplegables e incluyen el 22615, por ejemplo, para un congreso o material divulgativo, campañas, etc. 230231, que serían las indemnizaciones por razón de servicio, que luego veremos otra sencilla plantilla de cómo estimarlas. 640, que podrían ser campañas plurianuales o cualquier otro concepto del capítulo 2. Para cada uno de estos conceptos tendremos asociados un importe, en euros siempre, y el tipo de gasto, que también es un desplegable. Dentro de dicho concepto o subconcepto pueden haber diferentes tipos de gasto. Si hiciera falta, aunque esperamos que no lo haga, podríais añadir alguna observación en la celda de la derecha. Hay un aspecto técnico que es importante que conozcáis y que a buen seguro os va a hacer falta, y es la fusión de celdas, como veis aquí. Volviendo a lo de antes, una actividad es normal y habitual que tenga diferentes gastos. ¿Cómo hacemos esto en Excel para que se vea como lo veis aquí? Bien, pues veámoslo con un ejemplo. En primer lugar, imaginemos que la siguiente actividad va vinculada al siguiente objetivo estratégico. Tiene por ID el número 2, porque es la siguiente, y va a ser de tipo curso. Título, pondremos un título de prueba, descripción, ficticio, pongamos que es en Madrid, próximo día 10, el 10, el 22, y que va a durar un día. El año pasado no se hizo, por tanto no pondría la participación, y este año está previsto que asistan 250 personas. Tendría un coste total de 2.000 euros, de los cuales vamos a solicitar 1.000. Bueno, supongamos que tiene tres gastos esta actividad. La primera estaría asociada al 226.15 de 200 euros por catering. La siguiente sería una comisión de servicio de, pongamos 500 euros y el siguiente sería una campaña plurianual, por poner un ejemplo ficticio, insisto, esto puede no tener sentido. Promoción y difusión. Por tanto, lo que he hecho ha sido, he incluido los tres gastos, dejando únicamente la primera fila completa, y ahora lo que tenemos que hacer es fusionar celdas. ¿Cómo se fusionan las celdas? Pues iríamos una por una, selecciono estas tres, botón derecho, y en este botoncito de aquí, si pasamos por encima pone combinar y centrar. Hacemos clic, y como veis, se fusiona. Lo mismo habría que hacerlo para todas las columnas que nos hemos dejado por fusionar. ¿Que a alguien por su versión de Excel no le aparece este botón? Bueno, pues puede hacer lo mismo dándole a inicio, combinar y centrar. ¿Veis? Y es exactamente el mismo efecto. Seleccionamos las celdas, combinar y centrar. Y bueno, pues así lo haríamos para el resto de columnas, hasta obtener exactamente el mismo resultado que teníamos en la actividad anterior. ¿Veis? Tenemos una sola fila correspondiente a una actividad que a su vez se desglosa en tres tipos de gasto. Volviendo al tema de las indemnizaciones por razón de servicio. ¿Cómo calculamos o cómo estimamos lo que nos puede costar una comisión de servicio? Para ello, tendréis que abrir la plantilla correspondiente a comisiones de servicio, que también irá adjunta a las instrucciones de los POA y que también podréis descargar a través del portal de recursos. Como veis, es muy sencilla. Tan solo tenéis que completar los datos que aparecen en azul. Esta plantilla por detrás lo que hace es traducir en algoritmos todos los cálculos y restricciones que vienen dados por el Real Decreto 462 de 2002, que ya conoceréis, puesto que es la norma más vigente que regula las indemnizaciones por razón de servicio. Por tanto, hagamos un ejemplo. Nos dice, introduzca los siguientes campos. Primero tenemos que incluir a qué grupo pertenecemos. Pues si es un nivel, digamos, el 29 sería un grupo 1. ¿A qué país nos vamos a dirigir en caso que sea un viaje o en qué país nos estamos moviendo? Pongamos Alemania. Fecha de salida. Hagamos un ejemplo. Fecha de regreso. Supongamos que es al día siguiente. Es importante ver que estas celdas llevan autocontrol. Es decir, si ponemos otra cosa que no tenga sentido, nos va a decir que no. Que debe ser una fecha con el formato correspondiente. Lo mismo con las horas. ¿A qué hora salimos? Imaginemos que salimos a las 10 de la mañana y que volvemos al día siguiente a las 3 y 20 de la tarde. Pues bien, ya tendríamos en resultados obtenidos los importes que nos interesan. En este caso sería, en manutención, una jornada completa y una jornada media de regreso, con un total de 102,78 euros. En cuanto al alojamiento, al ser una única noche, tendríamos 155,66 euros a gastar. ¿De dónde salen todas estas referencias? De la pestaña baremos, que es muy importante que no toquéis. ¿Vale? Que es esta de aquí, que es donde están todos los baremos que vienen estipulados en los anexos del real decreto que estamos utilizando. Tanto por grupo de dieta, como por alojamiento, como por manutención. Y aquí la relación de diferentes países. Esta pestaña, insisto, no hay que tocarla. Solo hay que indicar los campos en azul y obtener los datos en naranja. Para tener el importe total de la indemnización, faltarían los gastos por traslado. Pero estos gastos ya no dependen del real decreto, sino que los debéis calcular vosotros en función de cada caso. Pues ya estaría todo. Con esto ya debéis ser capaces de completar un plan operativo anual. Muchas gracias por vuestra atención y estamos a vuestra disposición para atender cualquier duda.